Avance informativo En Tlaxcala el índice de bienestar financiero de la población de 18 años y más fue de 51.6 puntos sobre 100, ligeramente por debajo de la media nacional que es de 52.8 puntos. La encuesta nacional sobre salud financiera 2023 elaborada por el INEGI y la CONDUCEF también evaluó el hábito del ahorro entre las personas, el cual arrojó que únicamente el 42.4% de la población tlaxcalteca destinó en 2023 una parte de sus ingresos al ahorro. El Pleno de la 64ta Legislatura aprobó por unanimidad la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, iniciativa presentada por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y en la que se establece la estructura, funciones y atribuciones de este nuevo órgano en el Estado. En Casa de Artesanías, autoridades estatales premiaron a los 15 ganadores del segundo concurso artesanal de Totomoshle, 2024, con una bolsa de 46.500 pesos. A lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se planificaron 555 obras de caminos, carreteras y autopistas para las que se han destinado una inversión de 227.878 millones de pesos, que equivale a 1% del peso interno bruto, y se ha concluido 90% de ellas. El río Sena de París sigue demasiado contaminado como para permitir el baño. El análisis fue difundido el viernes por el Ayuntamiento de la capital francesa, a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos, reforzando las dudas sobre si las pruebas de triatlón y de natación en aguas abiertas podrán disputarse en el río, como está previsto. El Tlaxcalteca Axel Pacal García Sánchez participa en el Campeonato Centroamericano en Tenis de Mesa de la categoría U15, donde, de forma individual, obtuvo presa de bronce en la competencia que tiene como sede Honduras. Avance Informativo